me gusta el sexo muchísimo la verdad hasta yo creo que soy ninfomana y os quiero mucho soy de las mujeres de verdad 8 de marzo es vuestro el chico más bien del país en guineano se parece mucho a mi ex se parece a tu ex chill a la cuenta de 3, 2, 1 hola mi gente que tal estáis soy el nigeriano oficial ya lo sabéis y hoy os traigo otro vídeo de picadores pero esta vez será muy diferente en plan muy muy diferente como por ejemplo tenemos a 2 2 a 5 guapas aquí y también tenemos a 5 chicos guapos ahí detrás que van a pasar aquí uno por uno aquí si un chico pasa que si un chico entra aquí se va a presentar y dirá algo interesante sobre él ahora si a la chica no le guste chico tal vez no le parece atractivo o guapo o chocho tendrán que reventar su globo y el chico sale pero la que va a estar con su globo aún es que quiere decir que vale ese chico me gusta como viene como viste como esta sabes no y ahora vamos a dar la bienvenida al primer chico y este chico uno pues puede venir ven 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 aplauso que pasa que pasa que pasa que pasa que hola ma como te llamas hola campeón soy robes biel chocolate sexy ayy y cuál es tu edad yo soy ariel signo de fuego la chispa acabo de cumplir 28 años guau 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 vale y cuál es su profesión que haces vale como profesión soy cocinero de profesión guau guau vale dinos algo interesante sobre ti vale soy un joven procurador que uno de los objetivos es ser mejor que ayer soy uno que aprende de los errores y soy polivalente no me conformo con el salario de final del mes de hecho aparte de cocinero soy modelo soy gestor de multiservicio a gente todopoderoso de la marca bambú bacha este es un bastón ecológico y aquí estoy para dar lo mejor vale a las chicas si sabes que no te gustan según lo que ha dicho su verdad no me todo si no te gusta poder desventar tu globo y si te gustan lo dejas en tres dos no es que no me gusta lo que él haga solo que no me gusta su físico su físico sí porque él no es que no me gusta lo que él haga solo que no me gusta su físico no su cara no sé él es extranjero es extranjero no bueno eso padece no ofenda vale man si no había reventado el globo la ibas a elegir a ella sí porque es una chica negrita linda guau me gusta vale a ti ahora por qué por qué has aguantado el globo pues porque me gustan los chicos grandes no no tiene cachas mamá en serio en serio no es mí por darme a defender eso ah aparte mira aparte de no tener cachas soy un deportista de élite ahora si miras la cacha yo puedo aplicar a una persona que tiene más guapo que a mí así que si miras eso soy yo de forma vale y a ti por qué lo has aguantado a ver muy aparte de su físico lo voy a tratar al final sinceramente todo lo que has dicho no me ha convencido en su totalidad nada no es como que mira está bien lo que haces vale pero no me convences es así no es nada personal aparte no me gustas físicamente no es que estés mal pero son gustos personales vale man la ibas a elegir a ella si es que aún tenía su logo sí porque está buena yo creo que puede estar más buena también soy deportista profesional la puedes trabajar la puedo trabajar interesante vale man vale man por suerte no es por suerte aún tienes a dos chicas aquí que pasa que no te están las gusta lo que ven no es tal ahora como son dos no puedes coger a las dos porque aquí no hacemos cosa de poli para lo que yo he querido no puedes coger a las dos solo puedes ir aquí con una ahora entre ella y ella con quien te gustaría o también puede hacer preguntas en plan para conocerla más puedes contar lo que quieras y según su respuesta y ya puedes elegir a una de ahí ahí está vale vale primera pregunta para ti cómo has levantado yo bien y tú vale Moisés yo levanté genial quiero saber a qué te dedicas tal y como ya dije soy estudiante y también trabajo en un restaurante vale aparte de aparte de sexo que me puedes dar más señor yo te daría todo lo que tú quieras yo te daría todo lo que quieras si quieres la luna te la bajo esa es la actitud positiva me gusta esa es la actitud positiva me gusta ok vamos por la siguiente ok creo que tienes una buena altura tienes el físico eres modelo no la verdad has viajado alguna vez muchas veces a qué te dedicas bueno trabajo en ventaje mall tengo una tienda de cosméticos perdón y bueno en mi tiempo libre soy creador de contenido vale me alegra saberlo y te gusta el sexo muchísimo la verdad hasta yo creo que soy ninfomana pero me gusta si muy fuerte ok vale pero espera si yo he quedado o sea no eroté el globo no es porque me guste tu definición o sea física simplemente que me gustan las personas seguras que saben lo que quieren hacer que tienen principios y yo soy una persona que no se deja llevar por el físico entiendes solamente por eso he decidido no romper el globo muchas gracias no quieres ir a casa con él solo le ves como más que un amigo que como un novio bueno le veo como un amigo o sea me gustan personas que me aporten ideas te han puesto en friendzone no en otras palabras vale a ver ponlo ahí a los comentarios para él y a ti en plan te ves eso sigue con él que básicamente el man está bien y se nota que me puede cargar y tal o sea solo te puede cargar no y sinceramente he visto que es una persona con metas que las metas también dicen mucho de los seres humanos es una persona con bastante seguridad es una persona con bastante seguridad es segurísimo no sé es tipo negrito en plan que quiere ese tipo de negrito que te dan ganas de llevarle a tu casa y tal que que pasa vale pues pues eso si no si el man está vale ahhh aquí tenemos hemos comenzado bien tenemos un match al principio pero es que mania lento chote todo dice el reloj mmm bueno ahm aquí me han terminado a una guía y para que veamos si eres capaz de sabes no en otra había tendrás que cagarla si salía aquí no con mucho gusto con mucho gusto no si vale amiga amiga es el comienzo aguantame dame 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 vale ya puedo cagar ya hacer otras cosas que no se cague el teléfono esto es algo de menudo pero vale 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 adiós adiós no te ases 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 vale 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 por qué compañero tú por ir a los vale la mi mujer adiós ya que toda la compañera después salí también muchas gracias por haber participado vale mi gente seguimos con el video ahora entra el chico 2 a ver si tendrá la misma suerte que el chico 1 vale man puede venir pasa pasa y elegante me espera vale man como te llamas ok mi nombre es javier había conocido las redes sociales como besar es bueno esta vez es bastante vale y cuál es tu edad bueno tengo 20 años 20 años recién cumplidos también profesión bueno soy empresario empresario si porque soy muy independiente vale me gusta mucho la creatividad o sea yo quiero hacer las cosas sabes no me gusta lo común nada no tengo esa además también soy bueno no sé si decirlo aquí vale también soy stripper también stripper claro ok tendrás que mostrarlos aquí eh bueno si es conveniente siiii no me haces aquí que pasa vale diros algo interesante sobre ti interesante si bueno siendo realista aquí normalmente soy el chico más fiel del país en mi vida no si después de que soy yo claro soy el chico más fiel del país nuevamente la chica que decide estar conmigo nuevamente es una felicidad completa ¿sabes no? la voy a hacer un chico muy romántico ya tiene encargo de ser y lo voy a pagar ¿sabes no? todas las mías tienen captura en su móvil de ser y estoy dispuesto a pagar a pagar todas las capturas ok 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 según lo que ha dicho eh quien es man hasta ahí que es más es un tipo muy completo eh claro a manera detallista vale vale mira antes que me pasó eso a ver pues puede ser los toques de stripper sin música ah pues a ver man cantar cantar imagina cantar a menos que me hagan un politono .. hey 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 hay no lo quiero terminar no lo quiero terminar sabe no entonces es una demostración sabe pero eso ya estoy en privy a las demás van a tener me tienes que convencer estamos aquí a un día y mira sin tocarla es que me tienes que convencer si no me has convencido porque me vas a tocar convence me antes vale vale tengo esa experiencia qué hacemos no se entiendo a una pesada esta la introducción ok pues aquí si las chicas tendrán que en plan reventar el globo o dejarlos a la cuenta de 1 2 3 ya podéis no querías bueno normalmente así que me gusta su físico él está bueno tiene muy buena calidad de imagen solo que se nota que es ese tipo de niños que no toma todo en serio cada cosa lo toma como cachondeo de hecho de aumentar lo que parece ser verdad las aparezas engane yo te digo que si tú andas conmigo en la calle la verdad vas a sentir muy segura lo que hacen lo haces como cachondeo no es para discutir mi opinión vale 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 mal si 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 aún tenia su globo la vas a elegir a ella no 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 porque no la verdad es que no la elegiría vale 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 porque porque no es de mi tipo vale a ella porque porque has aumentado tu globo bueno él no está mal la verdad pero no es mi prototipo de chicos y además parecía muy inseguro la verdad vale si yo soy una chica muy chula y no me gustaría tener al mismo man igual entiendes así que no me gustan los hombres inseguros ok solo como amante fin de semana ya está vale sin rencores sin rencor en fin mira eres una persona bastante divertida por lo que he visto valios pero mira vamos a ser realistas es opinión personal vale yo recalcar vale parece que tienes actitud de drillers la verdad vaya eres de esos que normalmente nuevamente parece que estáis pero chico después no la juegas no aparte de chico simplemente no no me veo ya está no te ves no me veo no sabes Mike ya que pasa ya acaba de perder al mejor man de su vida sabes no cámara vale como sea como te llamas emily emily wow que edad tienes 18 18 cuántos miles 170 vaya sabes si qué cursos haces este es mi último año de la preu de la preu si me gusta bueno pero no la dirigiría como novia como que esposa tío nos casamos vale vale pero como te he dicho antes ya me has perdido ¿por qué? ¿por qué no has aumentado tu globo? ah venga bueno porque me gusta su forma de ser su actitud esa gracias es que como me gusta reír y él sabe como vaya soy payaso no 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 en plan que tú puedes hacer o sea sabes transmitir eso chico no sé y me ha dado un poco de eso cuando he visto que todas las cosas sabes sabes si no estuviéramos en youtube y quizás la pesaría aquí no sí pero como estamos en youtube estamos en youtube vale como para ti es un simple te ves con el saliendo de aquí como papá y a conocer es mejor ya luego si la cosa sale bien saliste debes con él así salir salir aquí solo saliste para ir a hablar bien quedar y hablar ya si la cosa sale bien sabes como amigos porque creo que es como un hermanito no 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 es que él le vea como un hermanito simplemente que con la edad que le ha dicho yo soy mayor que él a 20 años no y recién cumplidos y vale y tu cuándo tienes 22 22 22 o sea dos años de diferencia 22 22 22 ya no adiós vale vale adiós vale mandame o vale ya dame seguimos con el vídeo ahora entra chico 3 como quieras como te llamas me llaman que cristian 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 cuál es su edad tengo 25 años 25 años de cuál es su profesión soy cocinero de profesión pero te puedo decir que soy como una araña algo de todo menos de astronauta y maripón vale 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 dinos algo interesante sobre ti vale no antes tengo muchas cosas que contar pero el caso es que son cuatro no sé que lo que le gusta estás haciendo sea no sé de qué hablar o de dios o de la vida o de sabes que contaría muchas cosas soy buena persona considero que soy buena persona y yo no rompo corazones me lo rompen pero gracias a dios que tengo súper glu yo me lo soy pegando más calor rompen yo lo pego tal así me va y cuando estoy con una chica yo no pido explicaciones ni pregunto nada la veo vivo lo que me dan si tú me engañas así estoy si tú me refieres tú misma o sea soy simple no complico ven de noche no te pondré donde sales vete por la manita no te contaré de paz a nivel de parejas a nivel de relaciones y no sé mentir siempre digo la verdad y como la belleza está en los ojos bueno quiero quitar las gafas para que me miren bien vale 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 ok según lo que ha dicho el chico que les van a reventar su globo y quienes no que espera ya lo también ya lo preguntan yo aún no he terminado de hablar y también yo pido que por favor no me hagáis lo que vais haciendo ya habéis roto muchos globos aquí sentirme pena de verdad no lo hagáis a ver me va muy mal en la vida no lo arreglarme de verdad ayer he tenido muchas malas noticias al menos hoy hace para que de verdad os quiero mucho sois bellas mujeres de verdad 8 de marzo es vuestro por favor si os he hecho algo malo desde que no os pido perdón ante con antelación por favor soy lo mejor del mundo muchísimas gracias vale vamos a ver por qué vale mira normalmente eran a los ojos al menos me hace reír me gusta eso pero tío la vida no es ambiente el resto como que no entra vale o que no me convence si ya no explicación que quieres a un gesto no es lo que he dicho mira hay personas que conectan mejor con otras personas esto no ha surgido me has hecho reír pero no ha surgido no no puedo hacer nada venga a la cara me pongo una chaqueta ya termina ya el globo ya no está ya no pues la semana la puerta otro globo aparte aparte esa vez no sé desde tu último última oración he visto que eres una persona que le gusta dar pena o no eso no transmite buenas vibras tenia que venir de chulo tampoco que pero no era para que me ibas a dar pena pero me has hecho reír ahora no sé no sé si es porque me vas a dar pena o no pero ya te chorré ahora déjame que haga mi parte seria en plan como si tu payaso ninja que me digas que me digas mi nombre es en mili gracias encantado vale man si si fuera que si si no había roto su globo no hay vas a elegir a ella tu me lo pregunta máximo no ves que me voy a que que yo la llevo lo que sea vamos yo la podía coger como haya roto el globo que se va a hacer quizás el micrófono cerrado pero vale no esta buena 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 lijlada vale lo que bueno la verdad es que este 20 ya este borrino me gusta este te gusta y losне si yo es, Le gusta pero me encanta como le he dicho Imagínate si capital ya me estáis de estar a parecer los payasos por tightening holló aắt es el tiempo riegate Hay tiempo que ya no se ríe, cuando las cosas están en rona ¿Qué? ¿Tú no has visto gente que están... Nada, ¿qué? ¿Y que luego se ríe? Yo me voy a ir, ¿quién puede ir? Pues es eso, que creo que en plan tengamos que estar, ¿no? Como que... Seremos como dos payasos Vale, tú lo has roto, que seamos que amigos Vale, vale, ¿qué? Siempre Vale, man Si no lo... Si no lo hubiera roto ¿Le vas a elegir a ella? A ver, da una vuelta, tú da media vuelta ¡Ey! Choco, sí Está buena La hubiera llevado ¿Por ella o por la vuelta que ha dado? Por la circunferencia ¿Sabes? Ella reúne condiciones estáticas, metafísicas y todo Está buena Vale, vale, man Es que aún tienes a dos aquí Que te sienten Sí Ahora ¿Por qué no has roto tu globo? Bueno, normalmente Él me gusta físicamente Y por sus costumbres ¿Sus costumbres? Ajá Su forma de hacerle a la gente Porque yo soy ese tipo de persona Que no sería por cualquier cosa A ver que yo he reído Es porque hasta ella me cae bien Y no he roto el globo ¿Por qué le he hecho que por favor Que no le sintamos O sea ¿Le sientes para eso nada más? Sí No, también es que la verdad me gusta ¿Te gusta? Sí Eso sí que Ajá, bien También lo mismo ¿Por qué no has roto tu globo? Físicamente está bien Es una persona que transmite buenas lives ¿Entiendes? Y pues no estaría mal que seamos amigos La verdad es que no me gusta relacionarme Con personas que hacen música Sobre todo en Guinea La verdad Tenéis una muy mala reputación Y con el historial que te tengo La verdad ¿Quién es a él? Sí Es que tengo mucha información De muchas personas Quizás es falsa No se sabe Quizás es falsa No sé La verdad Él no está mal No está mal Para nada La edad está bien Está a punto de llegar A unos treinta Que es lo que más me gusta Pero bueno Está bien Vale, man Ella te ve como Un amigo Ajá Es así que te ve como Le ves como ¿Puedes ver agua ahí, no? No ¿Qué? No Vas a ir como Has venido ¿Cómo? No quiere ¿Vale? Mira, si alguien no rompe globo Verde que podemos ir O sea, yo no la puedo ir Vale ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con él, no? Es que antes Tú, antes Amigo Dale ¿Cómo ir para ahí A conocernos? ¿Qué has hecho? Dale Gracias Que lo programa Es que voy a hacer Hacer un intento Y no la puedo ver Vamos a ver Es que normalmente Normalmente Aquí Deberíamos a buscar A buscar No vius Que no amigos Las dos Les ven como un amigo Y aquí no Son Aquí no amigo Es que aquí Vemos una cosa Serio Es que tú no puedes elegir A una persona Que ni siquiera conoces Y decir que puede ser tu novio Aquí es para que Os vayas a conocer Mejor Pero es que aquí Hablas de nuevo Amigo, amigo, amigo Gracias de verdad Fue dulce mientras duró Si una persona dice amigo A lo mejor puede llegar a haber O sea Una oportunidad ¿Entiendes? De amigo puede haber algo Yo soy una persona Que cree que sí ¿Lo crees? Ya, Chanti Que en Incomania Lo que yo temo Yo estoy paro aquí De eso me ha quedado Yo lo temo Yo lo temo ¿Lo temes? Sí Prefiero a una que no trate Esos casos ¿Tú lo tratas? No lo trato Ya Una que no lo trata ¿Tú lo tratas? Sí No, ya no quiero Esta se ve que aún Ella estudia mucho Mira, te gusta estudiar Repasar y todo ¿No? Sí ¿Sí? ¿No? Siempre Ya Yo quiero gente Que aún quiere estudiar Una que haya decidido Cuál es el color De su bandera Como tú Vale Pues Ay, no quiere No quiere Está de micro Gracias por el fin Muchísimas gracias Vale Yo llorando Siempre me va mal Aplausos ¿Qué pasa? Sí ¿Por qué te ríes? ¿Te gusta o no? Sí, lo sé ¿Te gusta el video? Lo sé Así que por favor Suscríbete al canal Queremos llegar a 10k Antes del 11 de diciembre Es un Como Como es el día De mi cumpleaños Que sea Un ¿Sabes no? Un regalito De vosotros Hacia mí Así que por favor Suscríbete al canal Mira Estoy así De que no Porfa Suscríbete al canal Por favor Y yo soy Entramos en el video Y A disfrutar Vale, mandame Seguimos con El chico 3 ¿Cuál ya podría pasar? El chico 3 El chico 4 no? ¿En serio? Vale, el chico 4 Hola, mandame ¿Cómo te llamas? Cristiano ¿Cuál es su profesión? Bueno Soy Cocinero También Cocinero Es que no Aquí tenemos a muchos Cocineros ¿Eh? Soy cocinero Soy artista Y también juego al fútbol Fútbol Vale, vale Vale, dinos ¿Cuál es tu edad? Mi edad Tengo 21 años 21 Vale, dinos Algo interesante Sobre ti Algo interesante Sobre mí Hay muchas cosas Interesantes Sobre mí ¿Cómo? Pero bueno A ver Voy a decir algunas Yo soy una persona seria Se ve, se ve, se ve Soy una persona reservada Y soy una persona Muy amigable con todos Con eso Yo creo que es suficiente Vale Según lo que ha dicho Tienes que reventar sus cubos A la cuenta de 3 3 2 1 Y ¡Oh, madre de atrás, tío! ¿Qué pasó aquí? ¿Has roto? A ver, comenzamos con ella Esta vez ¿Por qué has roto el globo? Bueno, primeramente Como he dicho antes No me gustan los cantantes Sobre todo de Guinea O sea, no me gustan Pero he visto algunas canciones tuyas No están nada mal Y como persona Pues estás bien No te he elegido Porque pues tienes amistad Con mi hermanita Y con O sea, las amistades de mi hermanita No me meto O sea Vale Vale, man Si fuera Si Si no hubiera roto su globo ¿Ibas a elegir a ella? Para conocerla Si, estaría bien Vale, vale, vale Vale ¿Por qué has roto el globo? A ver Cristian es una persona que conozco ¿Vale? Ah, puede aquí, ¿no? No tengo nada personal Como he dicho Simplemente que no es una persona Con la que yo saldría Ni tendría algo Y nada Tipo Si surge Amistad Porque amistad Amistad no tenemos Tipo Nos conocemos Pero no somos amigos Entonces pues digo Mira, no estás mal Pero sinceramente yo Yo no saldría con Cristian Aparte me gustan los saltos No, no te cuelgas Vale, man Podrías salir con ella Si es que aún Tenías un huevo Como amiga, sí Porque como persona Desde que la he conocido Estamos bien Y me gusta la relación Que te llevamos Vale ¿Te toca? Lo mismo Respuesta Bueno Se parece mucho a mi ex Se parece a tu ex Tío ¿Qué? Tío Porque le tengo manía Yo lo puedo Sabes que cuando le veo así Chico O sea, besa a tu ex Con lo bebé ¿Yo a ti? ¿Te puedes una más, no? Por eso Vale, man ¿La vas a elegir a ella? Bueno Como dice que tiene manía A su ex No creo que me Te tendría ganas De conocerme Entonces no valía la pena Intentarlo Si fuera que aún Tenía el globo Bueno Si tenía el globo Sí Estaría bien conocerla Sin ningún problema Vale Ahora te toca Bueno ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Lo he hecho porque No me gusta su físico ¿No te gusta su físico? Y por otra parte A ver, quítate las gafas Como ha dicho Suga A la vez Está en los ojos Vale Bueno, es un Paz Es un papuno Es un paz Es un paz Man Es que Él no me gusta físicamente Y sobre todo Su Historia Tampoco No me atrae Su Historia Vale, man ¿Vas a elegir Si es que aún tenía su globo? Sí que está buena ¿Está buena? Sí Está buena Y para conocerla Me gustaría Pero como me ha dado un paz O sea Normalmente ¿Ibas a elegir A todas? Si es que aún tenía su globo? Bueno Yo no iba a elegir a todas Al menos a dos Se iba a entender A dos Sí Pero mal es que aquí No te has quedado con ninguna Muchas gracias por haber participado Y suerte Está alternativo Bien Ok El chico cinco puede pasar Es un barrito Sí, por cierto Pasa, pasa, pasa Pasa Andantes Hola, bajito ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Chach Ya sabes Habla bien Me llamo Chach Tío Ven aquí Vale, se llama Chach ¿Puedes ver? ¿No? Bien Se llama Chach Se llama Chach ¿Cuál es tu profesión? Nada Me dedico a hacer videos Para YouTube O sea, las redes Y soy filmmaker Filmmakers Si no entiendes Inglés No es mi poema Y soy estudiante Vale ¿Y cuál es tu edad? Bueno, 22 22 Sí O mayor, eh Vale Dime algo, vale Dinos algo interesante sobre ti Bueno, algo interesante ¿Sí? Que soy sincero ¿Sincero? Claro ¿Ya? Sí Vale Según lo que ha dicho El bajito Perdón Chach ¿Quiénes van a romper A reventar sus huevos Y quiénes no? A la cuenta de 3 2 1 ¿Qué pasa, Rosa? Es lo que hay Es lo que hay No, lo ha hecho queriendo Fuera Lo ha hecho queriendo Lo ha hecho queriendo Lo ha hecho queriendo No, esas viales No son serias Pero bueno ¿Qué pasa, Kio? ¿Qué pasa? No sé Vale, vale, vale Comenzamos contigo Bien Hola ¿Qué tal? ¿Tú? Bien Yo también Normalmente Tu físico está bien Solo que ¿A qué te dedicas? Aparte de hacer contenidos En YouTube Estudio Estudiarlo ¿En qué es? Estás Estoy estudiando Gestión ¿Qué? No sé Solo que Vale, vale Estoy estudiando Gestión de documentos ¿Qué planes tienes Para tu futuro? Bueno Planes Tener dinero Básicamente O sea Ser mi propio jefe Es mantenido Un poco O sea Por mis padres Se nota ¿Se nota? Sí ¿Por qué tú sabes bien Eso de hacer contenidos En YouTube Aquí no Pero soy Habla bien Te da dinero Te da dinero Vale Pero hago Vídeos musicales También Sí Y también Me usa Mi imagen También para vídeos Paz Paz Que no me tienes Normalmente Quiero aclarar Agua Aquí Ser Creador de contenido Genial No es De que no Como ya Hachoy Que no da Dinero Depende De quién Lo hace Y cómo Lo haces Antes Para ambientes Nosotros Nosotros Ya hemos sacado Pasta No Ambiente Dimas Para buscar Dinero Tú sabes Bueno No pasa nada Tach ¿Vas a elegir a ese? La iba a elegir Déjame terminar ¿Qué pasa? Vale Vale Habla Habla Bueno Si no Sí ¿Y por qué Si a ver ¿Qué es que se ve? No la iba a elegir Porque la veo Que está bien Está bien Si me gusta Ver su face Vale Aunque es un poco alta Pero No hay B-Fi No hay B-Fi O sea Que no hay problema Hola La que hace las cosas Por pena Ah Te escucho No No Es un buen chico No A ver Mira Ve para No tenemos Mucha Si la paso No Pero No tenemos Te entiendo Tenías que estar Es que Mira Si No 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 A veces pienso Que la guía No piensa Vale Vale No Nada más Por eso No Vale No No ¿Por qué No? ¿Qué sabe? Porque en plan No me gusta O sea No No hay conexión Escucha eso No hay Vale Hola ¿Por qué Lo has hecho? Eh La verdad No está mal No está nada mal ¿Qué pasa? Mi cabello Mi cara Mis ojos Es que te pareces mucho a un niño O sea Un niñito O sea Los niños no me gustan Ni un poquito O sea Has juzgado por la portada O que No me gustas Ok No ¿Te gusta? No ¿Por qué no? Porque plan No sé No No sé Me gusta ver cosas bonitas No O sea No No es bonita Antes de quitarse una pregunta Eres B No No soy B ¿Por qué dirías antes? No Porque O sea También los proyectos Los proyectos Pero no soy B ¿Seguro? Real Soy de terror Full full Mira Sinceramente No No hay nada No me gusta Chach Yo no me veo Teniendo algo con él Aparte Chico Es el hermano de mi amiga Hay hermanos de mis amigas Que son como hermanos Para mí Hay hermanos de mis amigas ¿Hermano amigo? No Quiero recalcar Quiero recalcar Quiero recalcar Hay Hay hermanos de mis amigas Con las que yo no puedo Con las que yo no puedo tener algo ¿Sabes? ¿Por tus amigas o por el hermano? Por los dos Ah vale Vale Es por los dos No tiene nada que ver con un solo lado En fin Ok Y sigo Aún no he terminado Ah ok Lo recalco Me gustan los altos No es nada personal No me gustan los altos Pero lo que sí Me da buen vibe este man Lo puedo tener como un amigo Pero Piensa que estamos buscando amigos aquí Como no es nada de amigo Por eso lo he inventado No me veo Pronto te ves con él No Vale Alemán Contesta No No ¿Por qué no? Porque en plan No es porque en plan Bueno aparte de lo que ya sé Lo que ya sabes Ajá Espera que hable Aparte lo que ya sé En plan con las deo No me Me gusta ya les como un poco conservar ¿Sabes? Que no se expongan La siento muy Destapada ¿Sabes? No es debate No es debate No es nada personal No puedo dar mi opinión No es nada personal No es polémica No Espera Yo sé que hace una pregunta Tú eres el típico man Que dice a su guial Que tiene que ponerse No ¿Sí o no? No Pero ¿Sí o no? Espera No la digo lo que tiene que poner Pero yo la digo lo que no me gusta ¿Era un sí o no? No Entonces ahí está el problema No te voy a decir más nada Los días pendientes Pendientes Ok ¿Quieres saber más? Ah ok ok Vale man Me voy Porque No pero Habla 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 Mi plan era salir con una Pero bueno La alta Ya me voy Aplausos Aplaudir Vale mi Gente No sé No sé qué ha pasado aquí hoy Pero el plan era que no Como son cinco chicas Y cinco chicos Que cada uno Iba a ir a casa con una Así En plan Vamos La tasa de Soledad O soledad O soledad O soledad O soledad Bueno No sé qué ha pasado aquí Pero aún quedan Cuatro chicas Así que Vaya a casa A soledad Como habéis Habéis llegado también ¿Ah? Ah Igualmente nos saludó A ti nomás Que igualmente No sale con guineanos No sale con guineanos Así que Si sabe que Alguna vez Salíse con ella Pula ahí en los comentarios Vale dicho eso Muchas gracias Por vuestra atención Y ya sabes qué hacer Suscrib... Si os ha gustado el video Suscribíos Aunque te gusta O no te gusta Da like Comenta Y suscríbete Ya está A casa Solteras 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 Y dicho eso Bye bye Hasta la próxima vez Si sabes que estás soltero O soltera Y te gustaría participar En el próximo episodio Mándame un mensaje Ahora mismo En mi Instagram Con tres fotos tuyas Tu nombre Y tu edad Muchas gracias Os quiero un montón Adiós Bye bye Chau Chau